Pues sí lo aumentaron, pero yo creo que la tarifa que pusieron es mucho. Yo lo que yo pagaría serían 10 pesos por el viaje, no por persona. Yo creo que por persona se están pasando con el cobro. Antes era 5, pero por cada pasajero. Y como que es mucho. Se suben 3 personas, son 15 pesos. Es mucho dinero para lo que es el trayecto más que nada, porque va a ser el mismo lugar. Lo que pasa, yo les voy a hablar con la verdad, que anteriormente, pues si la señora y yo viajábamos y bajábamos en la misma casa los 3 personas, aunque no fuera mi familia, les cobraban 5 pesos por viaje. Ahora no tiene que ser 5 pesos por cada persona, aunque llegue uno en la misma casa. Bueno, el pasaje del taxi está a 10 pesos todavía, el de mototaxi sí lo están aumentando. Están cobrando más de lo que cobran, cobran 5 pesos y ahorita están cobrando 10. Cuando vamos 2 personas, 10, 20 pesos si me llevan a otro lugar y sí, están aumentando. Pero ahora sí llevamos niños o ya cobran por todos, pues. Niños. Por niños, parejo. ¿Mamás que iban a la escuela con sus hijos? Pues ya, les va a perjudicar porque ya van a empezar las clases y van a cobrar ya más la tarifa.